Música Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a otro video más En un video anterior les compartí un recorrido de calle Para llegar a un lugar que se llama La Cascada El Bañadero del Sope Así se llama mis amigos Y está en un lugar que se llama Cantón El Zapote De Tejutepec en el departamento de Cabañas Y pues en el video anterior llegamos hasta acá Con las motocicletas Una ruta un poquito complicada Pero normalmente pues se hace a pie Con las personas que vienen a turistear Ya que aquí vamos con un grupo de jóvenes Que ellos son los encargados de hacer las caminatas turísticas Y ellos se llaman Caminatas Turísticas de Tejutepec Así que aquí estamos con Víctor Martínez Víctor con Alex y con Luz Así que ellos son los guías Que este día pues nos han invitado a esta ruta Y se las queremos compartir Por si ustedes quieren venir a conocer Nuevos destinos turísticos acá en Cabañas Pues esta es una buena opción con ellos Ahí les vamos a dejar las redes sociales de ellos Para que ustedes puedan buscarlos Y así se vengan a conocer los rincones hermosos De acá de Tejutepec en Cabañas Así que ahorita vamos a iniciar ya la caminata Hasta acá logramos llegar con las motos Y de aquí pues vamos a emprender la caminata Ya por los senderos Dicen que son tres cascadas Las que vamos a disfrutar este día Así que esto va a estar muy bonito Conociendo nuevos rincones De nuestro querido país Y más en el departamento de Cabañas Que pues dicen que Cabañas es un departamento Que es poco conocido según dicen Algunos dicen que no existe Así andan la bulla Pero no, aquí está Cabañas Y es un lugar muy bonito Eso sí que aquí vamos a patear un poquito de lodo Porque ahorita han estado lloviendo bastante Las lluvias han estado fuertes Pero esto también nos va a beneficiar Para encontrar la cascada bien bonita Miren como han sembrado arbolitos También acá en la zona Los dueños de esos terrenos Pues sembran arbolitos Miren que hermosa vista Como se ven esos campos Bien verdes La verdad que es toda una experiencia Con la naturaleza Andar en estos lugares Y pues ayudamos compartiéndoselo A todos ustedes Gracias ahí a los amigos Pues que nos han invitado A esta ruta De este día Ya veo que esto va a estar bonito Allá al fondo se escucha El ruido de la cascada Así que no estamos tan lejos Y los senderos pues están bien bonitos Miren Toda engramadito Pura grama No es grama artificial Es decir Pura grama natural Que nace aquí en la zona Miren Pura gramita Y gramita de la buena De esta grama pues a veces La trasplantan en las canchas de fútbol Porque esta grama de río Grama nativa de acá de la zona Así que este es el caminito Que nos lleva Hasta el río Ahí vamos caminando Ya se escucha Y me ha gustado también bastante Que es una zona Donde hay bastante ganadería Allá hasta una vaquita Miren Y miren Allá hay casas también Allá Ese cerro se ve así pelado Porque Lo ocupan para Lo que es la La agricultura Así que Ahí vamos Para La cascada de los sopes Ahí nos vamos a bañar Nosotros también Con los sopes Así le llaman Porque ahí llegan los sopes A bañarse Así que es el bañadero De los sopes Ya nos van a contar la historia Más adelantito Que nos cuentan ahí la historia Ahorita Vamos a llegar primero a la cascada Y ahí después nos cuentan Un poquito de historia Porque Todo nombre de cada lugar Pues Siempre se remonta A una historia Y acá miren Que bonita Esa gran pila Miren Para las vacas Para echarles agua Miren A mi me encantan Los paisajes así Entre montañas Me encanta contemplar Todo esto Y más acá miren Todo bien verdecito Todo bien engramado No saben como me gusta Me andar caminando Acá en estos lugares Hasta una brecita Que se viene Uh Que deliciosa Este Mira mis amigos Andar caminando Acá en El Salvador En estos lugares Así en estos potreros Es que brisa Más rica Se viene Ahorita son como Las 9 Las 10.30 De la mañana Y Se siente rico El clima Y acá pues Ya Hay que bajar Por esta zona Aquí se hay que tener cuidado Porque La gramita Pues es un poquito lisa Puede caer uno sentado Nomás Así que hay que traer zapatos Adecuados Para poder Andar en estos lugares Así que Ahí vamos Ahí los están recibiendo ya Las vaquitas Nos están dando la bienvenida Ojalá que no vayan a ser enojadas Jejeje Esa vaca nos mira raro Ah Hasta un caballito Está por ahí Jejeje Cuidado con la vaca Cuidado con la vaca No pues no te corras Porque si te corres Te vas a seguir Jejeje Jejeje Nada pero aquí Las vacas son bien buenas Ondas Bien tranquilas Jejeje Miren Hay un montón de vacas Para acá Y si no sabían Ese es mi ganado Si Ahí viene tu ganado Miren Estas vaquitas Vienen a darles La bienvenida Nos vienen siguiendo Porque piensan Que les traemos Algo de comer Más no saben Que no les traemos Nada Jejeje Miren cuántas vacas Han venido a recibirnos Nos dieron La bienvenida Jejeje 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 Miren Miren Que montón de vacas Jejeje Pero más de alguna Esta ya se ve enojada Jejeje Jejeje Así que no hay que confiarse Porque Puede que sea Enojada La vaquita Jejeje Jejeje Si hombre Bien Bonito Como se ven Todas las vaquitas Ahí Disfrutando De la sombra Y pues Seguimos caminando Para la cascada El bañadero De los sopes Ya casi vamos Llegando al río Acá pues Hay diferente Vegetación Mira ahí está Un árbol de nances Han de ser buenos Los nances En su época Que dan el fruto Ahí están Las vaquitas Con todo Jejeje No hombre Aquí las vacas Son felices Disfrutando Del pasto Y llegamos ya A una de las Caídas de agua Que se llama El bañadero De los sopes Dice Acá pues Hay que quitarse Los zapatos Dice Para cruzarnos Wow Miren Ahí se ve Ya la cascada Jejeje Acá que se ve el cerco Para grabar De aquí de parque Para abajo Entonces no se puede ir Hasta abajo No No Hay kilos ahí Pero si quieren ver La altura Ahí la altura Ahí se puede Llegar a la orilla Se puede meter una altura Ah va Ahorita me voy a meter yo Vamos a meternos Por acá Vamos a grabar Con los saltos El chapaco Ahí Se la pasa abajo Se va a saltar Si no quiere mojar Hay que saltar Ahí Como la rana Jejeje Miren Acá Se puede ver ya La caída de agua Este es el riachuelo Que alimenta Esta caída de agua Pero miren Esto si que está alto Miren Wow Este es lo más alto Ah ya Ya voy a ir a ver ahí Entonces Ya vamos a pasar Para el lado Pero miren Miren como está de alto Si que se ve A extremo Ahora Ah ya se ve Este ve algo Feo para pasar Está mejor A aquel lado Allá no se agarró El amigo Allá nos vamos a ir A parar Nos vamos a ir Para allá Y nos vamos a ir A parar allá Para ver Ah también Por acá Por ahí Está algo liso Está algo liso Porque normalmente El agua Solo pasa allá Pero ahorita Como ha llovido Está bien crecido Ya que se puede llegar Hasta ahí Va Con cuidado Si hombre Ah pues si Se puede llegar Hasta ahí Miren Jejeje Ya me imagino La vista Desde ahí Bueno ya nos pasamos El cerco La verdad que Esto es extremo Miren nomás Miren nomás La caída Que hay acá Miren Nosotros siempre Aventurándonos Vamos a ver Si nos cae el teléfono Jejeje Wow Mirenme Jejeje Dios mío Mirenme Allá está la poza abajo Wow Miren aquí Cualquiera que Padezca de vértigo Creo que le diera Un poquito de ñañara Como dicen Ey que extremo Mira Jejeje La verdad que Esto está Bastante extremo Bastante extremo Y aquí colgado Agarrado con una mano Para disfrutar De esa caída de agua Pero que espectacular Como se observa Que es que Wow Miren mis amigos Jejeje No hombre No acto para cardíacos Bonito Súper bonito Y pues la meta Es llegar hasta abajo ¿Verdad? Vamos a llegar Al pie de la cascada Así que pues Solo que no se baja Aquí por el barranco Ahí camino Para poder bajar Pero si se ve Espectacular Allá mi amigo Anthony También ya Ya se fue Para aquel lado Para También tener una vista Ey con cuidado Wow Si es que esto está De película Super Super alto Miren Ufff No hombre Miren este amigo Super extremo Jejeje Calidad Jejeje Calidad Jejeje No hombre Gracias ahí Por traernos A tan bonito El lugar Normalmente Aquí se puede parar Uno Pero como ahorita Ah Ahorita está crecido El riachuelo Ajá Si está bien crecido Jejejeje Bueno la verdad Que si mis amigos Esto está extremo Vamos a salir de acá Y vamos a emprender La caminata Hasta llegar a la base Me imagino Que el camino Hasta abajo De ser un poquito Inclinado Si En la parte de allá Vamos a bajar Ah va Excelente Hay que cruzar El riachuelo Por ahí va Bueno vamos a pasarnos Porque La verdad que ya me dio Así como Jejeje Como nervios Ajá Así como nervios Estar ahí parado Solo colgado De esa ramita A unos cuantos pasos Del gran abismo Ahí Así que pues La verdad Emocionante Emocionante Esto está Espectacularmente Belli Vamos a seguir Nos vamos a cruzar El riachuelo Y seguimos Nuestro recorrido Bueno mi amigo Anthony No alcanzó a brincar Ey Estos amigos En Coja Seria Ahí vamos a saltar Siempre para allá va Ahí es el camino Voy a comentarle De que también Este lugar Se vio Bastantemente Afectado Por lo que fue El conflicto armado En la parte de aquí arriba Y lo que es un tatu También Ah lo vamos a ir a ver Lo vamos a ir a ver Así que Si porque aquí Cabañas pues fue bien famoso Por el conflicto armado Bueno así que A pasarnos el río Ya me va a mojarme Me va a mojar los zapatos Porque no me quiero arriesgar A caerme Y siempre me voy a mojar Mira aquí la luz Ya se quitó los zapatos Con cuidado No se nos vaya la luz Por el río Agarra la mano ahí Ahí viene luz Ahorita pasándose Ya Mira amigo Él ya es un experto Saltando No me coja seria Que a mover ese salto Yo Yo no soy tan bueno Saltando Porque Me pesa un poquito La barriguita Tengo el teléfono Y me grabo ahí Si me caigo Bueno vamos a saltar Vamole Para ahí voy A ver si logro Dije no Iba a quedar sentado En la poza Vamole Creo que lo logramos Ey Estoy ahí caí ¿Está quedando sentado? Ahí caí Ah no amigo Bueno Ya brincamos Ya logramos pasar Ya lo vi la cascada No hombre si ya vi De aquel lado también Hoy si seguimos Seguimos la caminata Porque Vamos a llegar A lo que es la base De la cascada Así que esta es toda Una aventura Mis amigos Wow Este es el sendero Y desde acá Se puede apreciar El gran abismo Miren que hay para abajo Miren Si es que ni se ve Si es que eso está Altísimo Calidad Nada hombre Que es el lugar más bonito Que tiene acá Este hermoso Municipio Tejutepeque Los 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 Cuatreros Si porque Aquí en el lado Tal vez Se ha molido La vaquita Y aquí La destazaron En esta parte Se ven bastante huesos Porque a veces Se las arrastra Las quebradas Las arrastra Ah Ah Esas vacas de allá Las arrastran Y se mueren Las pobres vacas Es que me imagino Que este riachuelo De echar creciente Cuando llueve bastante Cuando llueve bastante Se ve como que fuera ruido Bueno Adita Vamos a emprender La caminata Para la base De la cascada Ahí vamos La única forma De llegar a esta cascada Según dicen ahí Los guías Es Rodeándola Ya que pues Está A una gran altura Si no me equivoco Parece que me dijeron Más de 50 metros De altura Bastante Bastante alta Así que este es el sendero Que pues rodea Y luego pues vamos a ir Hasta la base De la cascada Esto va a estar espectacular Sigan viendo el video De este hermoso lugar En Tejutepec Y Cabañas Allá Se alcanza a apreciar Lo que es la caída de agua Aquí pues vamos rodeando Vamos rodeando bastante Porque Se ve que está bien alto Así que aquí vamos Por los senderos Nos dicen nuestros amigos Que Hemos venido en una época Perfecta Para disfrutar De esta caída de agua Porque Es un riachuelo El que la alimenta Y En tiempo de verano Lastimosamente Se seca Y si deja de llover El caudal baja En gran manera Pero Estos días He estado lloviendo bastante Así que Ahorita la vamos a disfrutar Al 100% Miren Esta es una piña Esta planta Pues la ocupan Para los cercos Y también da las famosas Mutas Que a esta ya se la sacaron Las mutas de piñal O mutates Así se le conoce Acá en El Salvador Y seguimos caminando Posteriormente Vamos a bajar hasta el río Y vamos a caminar Río arriba Para llegar hasta la base De la cascada Pero esto va a estar genial Yo voy súper emocionado Súper alegre Porque son las cosas Que a mi más me encanta Andar así en el monte Disfrutando de la naturaleza Y conociendo Hermosos rinconcitos De nuestro querido país El Salvador Miren Que bonito Como se ve esto acá Y eso para los amantes De la naturaleza El que no le gusta La naturaleza Solo va a decir que Ve puro monte Yo no veo monte Yo veo naturaleza hermosa Que a mi me encanta Así que ahí vamos Para abajo Dejando la vereda Que va por encima Ahora pues ya Es un caminito Que ya va de regreso A lo que es la cascada Solo que acá Pues ya comienza Lo que es el descenso Así que aquí Ya se va a poner bonito Aquí hay que tener Mucho cuidado Miren porque Una resbalada Y miren Pues uno irá a caer Allá abajo Y yo pues me acordé Que traigo unos zapatos Bien lisos Y pues la regué Tenía que haberme Traído las botas ninja Pero las tenía mojadas Del último día Que fuimos allá A una ruta De 4x4 Fue el domingo Y todavía no se me han secado Porque no he hecho sol Así que me tengo Que traemos unos tenis Un poquito lisos Pero Ahí vamos a ir Con cuidado Porque Estos tenis Son un poquito Resbaladizos Pero ahí vamos Para abajo Ya acá pues Un sendero Inclinado Miren Allá van nuestros amigos Bajando poquito a poquito El problema no es bajar El problema es después subir Porque pues Es una caminata Un poquitito así Inclinada Pero ahí va el camino Lo bueno es de que va En medio de esta vegetación En medio de todos Estos charrales Esto pues lo hace Lo hace más agradable Lo hace más fresco Así que Seguimos Seguimos en esta aventura Ya creo que vamos como a la mitad Del camino Ya vamos sudando Toda la grasa Que rico es caminar acá Y sacar todas esas toxinas Que tiene su cuerpo Toda la grasa Acumulada Que se le vaya Hasta los malos espíritus Le van a ir Con la caminada Y ahí si miren Solo para abajo Ya descendimos Unos cuantos metros Lo raro acá Que entre más Vamos descendiendo Yo voy sudando más Y eso que vamos Para abajo Ya se pueden imaginar A la hora de subir Pero pues Ya estamos aquí Tenemos que llegar A la cascada Ya de acá Se alcanza a apreciar Un poquito Ahí miren la caída Y miren como voy Sudando Vamos sudando bastante Pero Esto está muy bonito El suelo está bien húmedo Miren por las recientes lluvias Así que será una aventura Bastante Bastante entretenida Dicen mis amigos Que son tres cascadas Las que vamos a visitar Este día Así que ahorita Vamos iniciando la ruta Esta prácticamente Es la primera Esta es la cascada Donde se bañan los sopes Así dicen Porque me imagino Que acá Han de venir Esos animalitos Pero Ya nuestro guía Nos la va a contar La historia De por qué se llama Por qué el nombre Pues Como les dije Pues todo tiene un porqué Así que ya Ya lo vamos a averiguar Y hoy sí Vamos llegando al río Ya había el río Ya estamos ya Bien abajo Si nos vamos por aquí Miren Ahí está el río ya Pero nosotros vamos Río arriba En busca de la cascada Miren que bonito Todo este Este material Que hay acá Boscoso Ya se pueden imaginar La cantidad de abono orgánico Que aquí hay Miren Suelos hasta Hasta pelmazados Se siente así Esponjoso De toda la materia Que hay por acá Y ya vamos llegando A la cascada Miren 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a caminar hasta la base de la cascada. Esto sí que está de lujo, miren nomás que chulada. ¡Gracias! La verdad que toda una belleza de la naturaleza. Acá pues está un poquito rebaladizo para poder caminar, pero nos vamos a ir agarrando de los arbolitos y parando en las rocas para llegar al otro lado. Que se ve, pero súper calidad. Aquí nos vamos a ir por este lado. Y de acá pues vamos a tener una tremenda toma. Miren nomás cuánto viento sale de acá. Y aquí estamos ya al otro lado de la cascada. Nos pasamos por ahí por las piedritas, miren. Solo que la lente de la cámara se empaña porque ahí cae un gran sereno de acá, miren. Pero es que esto sí se ve hermoso, miren. Una caída bien espectacular. Wow, qué lugar más bonito. Que el que hemos venido a conocer este día. Y pues vamos a seguir caminando para tener una mejor vista. Acá por el río. Este es el riachuelo, miren. Pero desde acá pues se tiene una vista. Wow, bien espectacular, miren. Súper hermoso. Rincones bellos que tiene nuestro querido país El Salvador y pues que algunas pues no son explorados. Y hoy venimos a conocer esta belleza de la naturaleza. Es patches de esto. Ores. Éc ταianizori. Esta belleza de la naturaleza… E n Granada de Madera. Aar政ot importantísimo si se desăniza a la noble y si se le déjusion de glúteva de marea. Aar政ot Adamsa de la France. Nueve, la inv�os en la Simplemente espectacular mis amigos Esto se ve súper hermoso Ya le vamos a preguntar al guía Por qué el nombre de la cascada Ahorita vamos a eso Pero ahorita vamos a ver Cómo nos cruzamos de vuelta el río Porque hoy sí me va a tener que meter los zapatos No hay de otra Porque las piedras están un poquito resbaladizas Mejor prefiero meter los pies al agua Irme con los zapatos mojados Ni modo, se van a secar Se van a tener que secar en el camino Pero qué belleza el lugar La verdad que el lugar es impresionante Que a veces desconocemos que existen en nuestro país Pero aquí están esperándonos para hacer turismo Acá en Tejutepeque Cabañas, El Salvador Y en estos momentos Nuestro amigo Alex Uno de nuestros guías Nos va a contar un poquito de la historia Que él conoce acerca de este lugar Cuéntenos de ahí Alex Bueno amigos Mi nombre es Jake Alex Hago contenido para acá Para Tejutepeque Según la historia Que a nosotros nos han contado De esta cascada Es porque En tiempos pasados La gente venía de la milpa Venían sudados Venían cansados Venían lleniendo Por decirlo así Ellos venían Se bañaban acá Y de ahí fue donde ya Le fue quedando el nombre A los salvadoreños Lleguemos a Sope Por eso le pusieron La cascada El Sope Y también dicen que En la parte de arriba Como ustedes pudieron observar Es bastante plana Ahí se hacen como Positas de agua Ahí los Sopes llegan Y se bañan Y de ahí es donde nace El nombre de la cascada El Sope Excelente Ah pues ahí pueden buscar En el canal de YouTube En amigos Jake Alex Ese soy yo J Alex Ese soy yo Excelente Y el grupo acá De Caminatas de Tejutepec Ahí está miren Ahí está Si ustedes quieren venir A conocer acá Esto tienen que buscar En Facebook Y ahí puede estar Número de teléfono Y todo de ustedes Ahí con mucho gusto Ahí está Ahí está Hay agua Y aquí hay agua Siempre cae Pero es una cantidad mínima Lo mejor es venirse En invierno Para poder observar Esa belleza de cascada Que tenemos acá En Tejutepec Así que prácticamente Ahorita esta es la mejor época Del año para venir Ahorita que están las lluvias Entonces se puede encontrar Así Así de hermosa Y empieza a tener Este agua así De lo que es De agosto a octubre Ah de agosto a octubre Es donde más fluidez Tiene de agua Excelente Bueno ahí está la información Si quieres venir a conocer acá Ahí están los amigos Que los traen con mucho gusto Y pues ahí ellos En su página Le brindan toda la información Para que vengan a disfrutar De estas bellezas Que tenemos escondidas Acá en nuestro querido país El Salvador La verdad mis amigos Que El Salvador Tiene rincones Muy bonitos Muy espectaculares Y este es uno de ellos Que pues vamos encantados De este lugar No nos vamos a dar Respectivo chapuzón Porque queremos ir a conocer Otras dos cascadas más Que tiene este lugar Así que sigan viendo el video Porque ahorita nos vamos A las otras cascaditas Así que aquí vamos ya de nuevo A la caminata En medio del bosque Ya saliendo de esta Belleza de cascada Que ni ganas de irse Dan Dan ganas de seguirla disfrutando Pero Queremos ir a conocer las demás Y ahora pues Dicen que las otras Están río abajo Para borrarnos unos cuantos metros De caminata Vamos a caminar Por el río Si no tocaría que subir Después volver a bajar Así que Los recomiendan los guías Pues que Que mejor nos vayamos Río abajo Solo que acá pues Definitivamente Hay que andar Zapatos de agua Porque acá Si Nos vamos a meter Al lodo Y al agua Pero ya Andan mojados Los zapatos Así que ya Ya no me preocupo Por eso Ahí vamos ya Metidos en la fosa Solo hay que tener cuidado Porque También las rocas Son resbaladizas Y nos podemos llegar A caer Así que vamos Río abajo Ahí hay que tener Nuestros amigos Los guías Caminando por las rocas Yo creo que La señorita luz Se va a mojar Va a tener que mojarse Los zapatos Aunque no quiera Se lo va a tener que mojar Si Aquí hay que hacer Todo terreno Bueno Bueno Vamos a seguir Bueno Acá Si ya Estaba un poquito Más complicado Si o si Hay que meterse al agua No hay de otra Que meterse al agua Ahí vamos Ahora hay que buscar Donde esté menos hondo Porque Definitivamente Toca que meterse Al río Si Pero eso caerse También Allá por aquella orilla Se puede ir Ah ya se metió Ya se metió Ya se metió Ya se metió Ya se mojó la luz Ni modo Pensaba que no se va a caer Ni modo Allá arriba Me quité los zapatos Ni modo Tengo que mojarse Y Anthony ¿Qué dice? Hoy si le tocó Asaltando Como las ranas Tengan cuidado Tengan cuidado No hombre Este hombre Es 4x4 4x4 Usted va Con piñón De montaña Hombre Que chalaca Estamos acostumbrados A andar en cascada Pues si Sigámosle Definitivamente Tengo que mojarse Los zapatos La verdad Que esto está bonito Mis amigos Andar caminando En los riachuelos Es de lo más hermoso Que puede haber A mí me encanta Ustedes lo saben Que a mí me encanta Hacer esto Así que para mí Esto es vida Y seguimos caminando Acá por el riachuelo Miren En esta ocasión Por las lluvias Pues Este río Está bastante crecido Es como un riachuelo No es un río Así Es un riachuelo De montaña Y pues Está bastante Bastante crecido Ahí nos lo vamos pasando Poquito a poquito Se hundió la piedra Vamos a ver Vamos a ver Como salta Anthony Como las ranas Aquí Cada piedra está lisa Arriba Hay que tener cuidado Ahí El tobogán El tobogán Eso se llama Bajando de tobogán No hombre Lo que me da risa Que decía Anthony Que no se quería mojar Que no se quería enlodar Y ni modo Las aventuras de montaña Así son El primero que caía En una poza Cabal No se quería mojar Y fue el primero Que cayó sentado En una poza Así que Acá toca Toca mojarse Aquí vamos agachaditos Agachaditos Porque está un árbol Aquí caído Pero que bonito Bonito mis amigos Esta es parte De la De la diversión Aquí no tiene que estar Usted con lástima Que Se le van a mojar Los zapatos Aventuras de montaña Va a encontrar Lodo Va a encontrar Insectos Va a encontrar Que pasarse Por los ríos Así que ella sabe Lo que se tiene Cuando venga Aquí a las montañas A buscar Cascadas Todo esto Pues Es lo que va a encontrar No Me consola que no Encontremos una No Aquí hay Tamagás Pues solo que no Encontremos un Tamagás Nadando Ahí en el agua Miren como nace El agua Ahí miren Ahí cae En la cotita Ahí vamos Río abajo Ya caminamos Unos cuantos minutos Río abajo Sí A ver si ya Nos mojamos Pero pues Era la una Que forma De acortar Los pasos Bajando Por el río Dicen que Este río Se llama Siempre El bañadero Del sope Y esta otra Se llama Acá El río Riachuelo Los willy-wistes Es que alimenta Aquí se viene A juntar Juntamente Con este río Y ahí está La otra La otra Caída De agua Miren Guau Miren ahí está Allá Así que Ahorita vamos Para la otra Ya dejando Este río Se encuentra Al fondo La otra Caída De agua Que se ve Bonita También Bonita Mis amigos Y en estos momentos Vamos a entrar A la otra Cascadita A la otra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues haría imposible hacer el vuelo con dron. Tal vez cuando salgamos de acá logremos hacer algunas escenas por ahí. Y ahorita nos vamos a acercar para verla más, más de frente. Ya que también pues tiene una suposita por ahí, miren, donde se puede dar el respectivo baño. Ahí está, vamos a bajar por acá. Miren, qué chulada de la naturaleza. Súper bonita, miren. ¡Wow! ¡Qué bello, mis amigos! Tantos rincones hermosos que tiene nuestro querido país de El Salvador. Muchas cosas por conocer, miren. Aunque no es fácil para llegar, pero este es lindo. Súper hermoso. Y nos hemos venido hasta la mera base de la caída de agua. Miren, miren, qué bonito como se observa. Miren, qué chulada. Más de 50 metros de altura. Tiene este pequeño riachuelo. Cascada El Guilihuiste. Acá en Cantón El Zapote. De Tejutepeque. Cabañas, mis amigos. El Salvador. Tantos lugares hermosos que tiene Cabañas, miren. Y ahí se los andamos compartiendo. Para todos ustedes que les gusta andar explorando también, al igual que nosotros. Y gracias a los jóvenes del Comité de Turismo que nos han invitado a este lugar. Que la verdad, pues, esto está hermosamente bello. Qué lugar más bonito, mis amigos. La verdad que esto está súper hermoso. Me ha encantado mucho. Pero ya, pues, también es hora de irnos de acá. Ya, ya hicimos unas buenas escenas. Ya tomamos unos buenos videos. Y nos vamos porque creo que nos falta otra cascadita todavía. Por ir a conocer en este recorrido. Bueno, cuéntenos por qué se llama la Cascada del Mosquito. Contarte, Leonardo, que esta cascada de la que vienes ahorita se llama Cascada del Mosquito. Debido a que en este sector son montones de mosquitos que se pueden percibir en el cuerpo. Y el otro nombre de ella es Cascada del Guilihuiste. Cuenta con una altura de 35 metros. Ideal también para practicar lo que es rapel. Así como está cayendo agua. Porque su altura no es tanto. Y la dificultad también que se tiene al caer el agua no es mucha. Solo que viste acá es una villa de mosquitos. Han ido por la lluvia. En la parte de arriba es donde están la mayor cantidad. Pero no es exagerado tampoco. Ni es que le va a andar picando. Así que no tengan miedo. Excelente. Bueno, ¿y ahora a cuál vamos a ir? Ahorita nos conducimos a lo que es la Poza del Cubo. Y después nos conducimos a lo que es el Salto de la Tigra. Que es la otra cascada. Bueno, vámonos. La verdad que esto está súper hermoso, mis amigos. Lugares espectaculares que tiene aquí Tejutepeque. Y ya es hora de continuar el recorrido. Porque creo que todavía nos falta una cascadita, según dicen. Así que sigan viendo el video porque falta más aventura en este lugar.